como la historia del mundo lo ha dicho solamente una guerra civil puede tumbar a un imperio o tal vez dos bienvenidos una vez más al auto de la ruta el que les saluda jorge y es hora de nuestro resumen de las películas más taquilleras en eeuu y el mundo godzilla y con caen a la segunda posición quien lo hubiese pensado que ni siquiera los cazafantasmas ni siquiera el hombre mono pudieron tumbar a godzilla y lo que la tumbó fue la película civil war de alex carla esta película ha estado dando de qué hablar desde que el director anunció que posiblemente esté considerando el retiro es una película que ha dividido al público en eeuu la película se trata de unos reporteros que tratan de recorrer washington dc en medio de una guerra entre dos facciones que se han ido apoderando del mundo en este futuro distópico iniciamos con civil war primera semana de estreno 25.7 millones de dólares está aquí entre no sonar 4.30 millones de dólares global 30 millones de dólares como mencionamos godzilla y con bajan a la posición número 2 tercera semana de estreno taquilla de eeuu 16 millones de dólares internacional 33.7 millones de dólares global 49 millones de dólares dando un total acumulado de 438 millones de dólares casa fantasmas imperio congelado técnicamente está calentando dinero cuarta semana de estreno con los 5.8 millones de dólares que han recogido a eeuu 10.8 millones de dólares que han tenido en taquilla internacional y finalmente una taquilla global de 16 puntos 6 millones de dólares lograron un total de 160 millones de dólares como hemos dicho en estas cuatro semanas la película no se estrenó en los mismos países al mismo tiempo se estrenó escalonadamente seguido de kung fu panda sexta semana de estreno 5.5 millones de dólares en eeuu 25.8 millones de dólares en nivel internacional y global 31.3 millones de dólares total acumulado de 453.3 millones de dólares curiosamente justo cuando pensábamos que ya estaba todo dicho duna vuelve a quedar dentro de las cinco películas más taquilleras tumbando lo que fue la primera profecía el hombre mono muchas otras películas que habían llegado pensamos que una nueva seguir pero regresa inesperadamente séptima semana de estreno de una parte dos taquilla de eeuu 4.3 millones de dólares esta semana 7.2 millones de dólares internacional global 11.5 millones de dólares dando un total acumulado increíble 685 millones de dólares nos vamos a lo que es la taquilla internacional las películas son casi las mismas alrededor del mundo la gente ha estado yendo a ver godzilla y kong y kung fu pandas son las dos películas más importantes civil war del estudio eeuu 4 esto puede ser unas películas más taquilleras de eeuu 4 seguido de la cuarta película más taquillera alrededor del mundo resulta que viene adivinen de dónde japón detective conan es la película 27 de detective conan el pentagrama del millón de dólares para ahora mismo 21.7 millones de dólares recogidos no hay números eeuu han sido un fenómeno con la publicidad por todos lados e incluso pautas en restaurantes y la quinta película más taquillera alrededor del mundo ghostwaters frozen empire lo que está faltaba el impero congelado ahora sí varios países se han unido mucho es que nada países de latinoamérica y europa se ha unido a la celebración de este es tan esperado estreno ocurre muchas gracias por acompañarnos este resumen de la taquilla nos vemos la próxima la próxima